Desde Plaza de la Dignidad tenemos un despacho con Javiera León que nos da cuenta de una actividad que se está desarrollando en ese lugar debido a esta fatídica organización llamada CENAME en donde se han cometido diversos abusos, crímenes, violación a los derechos humanos violaciones a niñas menores de edad hoy día se ha transformado, se transformó después del 18 de octubre en un centro en donde desquiciados mentales perseguían a menores ayer mismo en Talcahuano dos menores fueron baleados ya bajo la política de crimen que mantuvo el director general de Carabinero señor Mario Rosas quien ha renunciado ya luego de conocerse tanta atrocidad por parte de ese organismo estatal de parte de agentes del Estado pero vamos con el despacho que nos entrega Javiera León desde Plaza Dignidad hoy jueves 19 de noviembre se ha realizado una pequeña intervención acá en Plaza de la Dignidad por una agrupación que está en la defensa de los niños y obviamente en contra del CENAME el hashtag para apoyar en esta iniciativa es hashtag alerta naranja no más CENAME despacho para ustedes Javiera León, buenas tardes ahí teníamos el despacho de Javiera León respecto de esta actividad que se está desarrollando en Plaza de la Dignidad hoy jueves 19 de noviembre AND Noticias ¡Gracias!